Si la vida fuera estable todo el tiempo Si la vida fuera estable todo el tiempo Yo no bebería ni mal gastaría la plata Pero me doy cuenta que la vida es un sueño Y antes de morir es mejor aprovecharla Pero me doy cuenta que la vida es un sueño Y antes de morir es mejor aprovecharla Por eso la plata que cae en mis manos La gasto en mujeres bebidas y bailando Por eso la plata que cae en mis manos La gasto en mujeres bebidas y bailando Todo el mundo pelea si dejo un herencia Si guardo un tesoro no lo gozo yo Si apoderé el diablo de aquella riqueza Entonces no voy a la gloria de Dios Si apoderé el diablo de aquella riqueza Entonces no voy a la gloria de Dios ¡Ah, sí, Dios mío! ¡José! 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 Para Samir, Samuelito y el ñato Se acaba la vida de este perfumano y lo que he guardado no sepa quién es Ay, hombre Se acaba la vida de este perfumano y lo que he guardado no sepa quién es En el cementerio estoy vuelto gusano y allá están peleando lo que yo dejé En el cementerio estoy vuelto gusano y allá están peleando lo que yo dejé Por eso la plata que cae en mis manos pagando en mujeres bebidas y bailando Por eso la plata que cae en mis manos la gasto en mujeres bebidas y bailando Cuando el mundo pelea y deja una herencia si guardo un tesoro no lo gozo yo Si a poder el diablo de aquella riqueza entonces no voy a la gloria de Dios Si a poder el diablo de aquella riqueza entonces no voy a la gloria de Dios Por eso la plata que cae en mis manos pagando en mujeres bebidas y bailando Por eso la plata que cae en mis manos pagando en mujeres bebidas y bailando Por eso la plata que cae en mujeres bebidas y bailando